para entregar en busca de sonrisas ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien, un beso para ti Hace rato que no hablábamos, hace rato que no te veía Bueno, sí te veo porque se vea tomando las redes y eso, ¿no? Pero hace rato, de verdad que no compartíamos Cuando hubo una época en la que compartimos mucho Y de verdad que hace rato no sabía de ti ¿Cómo estás? Estoy bien, bueno, estoy acá en Boston Con todo esto de la cuarentena Pero que ya se va flexibilizando Así que todo el mundo ya va tomando su vida un poco más Trabajo, la escuela se puso online Pero por suerte el sistema era muy bueno Y seguimos con las clases, así que tocando, estudiando mucho Pero cuéntame Bueno, yo Yo vine para Canadá A fines de enero Principios de febrero No recuerdo la fecha exalta A pasarme Lo que es el invierno un poco Que es una temporada bastante off De trabajo Con mi esposo que vivía aquí en Canadá Y me dejó toda la cuarentena aquí Pero bueno, acompañada, bien acompañada Bueno, creo yo que fue el mejor lugar donde me podía haber agarrado Porque si llega a ser en otro sitio Si llega a ser fuera de Canadá Pues yo me estuviese volviendo loca Porque las fronteras están cerradas aquí Las fronteras están cerradas en Cuba también Entonces sería desesperante De alguna forma saber que no pudo venir Que no lo pudo ver Yo generalmente Hace ya un tiempito que paso mucho tiempo aquí Cuando no estoy de gira Y no tengo cosas puntuales que hacer en Cuba Pues vengo para acá A estar con él Entonces imagínate la presión De saber que no Nada Que no puedes venir Que no puedes estar Sí, entonces Creo que fue una Dentro de todo ese Toda esta historia del coronavirus Fue una bendición Que me haya agarrado aquí Y no en otra parte Claro ¿Y qué estás haciendo ahora mismo En esta cuarentena? ¿Cómo la has aprovechado? Pues Sinceramente he aprendido mucho Porque yo Viví un poco como una burbuja Profesional Digámoslo de alguna forma Y estaba muy Estaba muy malcriada Digámoslo así Y tenía mucha gente malcriándome alrededor mío Y he tenido que aprender a lidiar sola Con Con la industria Con las nuevas formas Con el internet Con los lives En fin Que Sinceramente Creo que la cuarentena Me ha servido a mí también Para Para estudiar Para aprender Para Para vivir un poco Esta historia de los lives Y Mira Una de las cosas que creo Fundamentales Con respecto a esta cuarentena En mi caso Es que me he sentado Mucho más A estudiar piano Que lo que hacía antes Hubo una época Que para mí El piano Era como Mi instrumento base Era Yo me acompañaba mucho Cantaba Y me acompañaba Y cuando Formé Mi segunda banda Porque bueno La primera fue Alame Y cuando formé la segunda Y empecé a girar El piano se convirtió Como en un Sabes Tomó como una Segunda Posición En mi vida Yo me sentaba Nada más A componer Al punto De que Hoy por hoy Hay temas míos Que ni siquiera Puedo casi tocar Sabes Que perdí el hecho De tenerlos en dedos Y la realidad Es que La cuarentena Me ha servido Para volverme a sentar En el piano Acompañarme Como hacía antes Un poco Volver a entrarle A la maquinaria Y por otra parte Hace poquito Entre todas estas cosas Live Que han sucedido Me proponen Hacer un 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 programa De radio Uno solo En un principio Que era para Una estación inglesa Que se llama Worldwide FM Y cuando a mí Me dicen Bueno Es para Que hagas un show Que tenga que ver Como con Cuba Y eso Yo dije Bueno Yo voy a intentar Poner toda la gente Que pueda Y todo Pero sobre todo Que sea gente joven Que sea gente Que está trabajando Gente que todavía No se conocen De todo ¿Sabes? Porque yo creo que Si me daban el chance De hacer un show Una vez así En una estación Que tiene Más de un millón De followers Pues Yo dije Yo creo que Poner la música Que yo escucho O Poner a la Figuera Eso está Lindísimo Por eso Tiene muchos Espacios Vamos a Aprovechar este Espacio Y poner la mayor Cantidad de gente De Cuba Que se pueda Y eso Me abrió las puertas A tener Realmente Un show En esa estación Todos los meses Entonces Ya salió ¿Cuándo? O sea Tiempo indefinido Todos los meses Estás teniendo Sí Por ahora Por tiempo indefinido Cosa que Sinceramente Es una bendición Porque Uno me ha hecho Descubrir otra cosa En mí Que es lo mucho Que disfruto El trabajo De otros Y demostrar Las cosas Que hacen otros Que Tienen Un poco Que ver Con mi Generación Gente un poquito Más joven Un poquito Más adulta No Pero Gente cubana Creativa Ese primer Show Estuvo Dedicado A cantautores Cubanos Específicamente Mujeres Pero Ahora Que es como Una cosa Mensual Pues vamos a hacer Quiero hacer Mensualmente Un tema Quiero Puedo Enfocarme En Hip hop O puedo Enfocarme En jazzistas O puedo Enfocarme En Cubanos Por el mundo ¿Sabes? Todos los meses Darle un color A ese A ese A ese Show De radio Que tiene Tanto Es decir La La estación En sí Tiene tanto Público Tiene tanta Gente Y es un Granito Entre todo Lo que se Puede hacer Para que la Industria Le preste Más atención A los Músicos Jóvenes Cubanos Que a mí Sinceramente La industria Me tiene Como muy Molesta Porque Porque creo Sinceramente Y con Todo el Respeto Y el Cariño Del Mundo Es De Madre Que Venga Periquito Pérez De Suiza Y haga El Mismo Disco Que Podía Haber Hecho Cualquier Cucup Jano En Cuba Y Simplemente Porque Tiene Otro Nombre Delante Con Un Músico Famoso De Otro País Delante Pues Ya Está en Los Grammys Pues Ya Está en Todas Partes Pues Ya La Gente Habla Del Disco Y Dios Coño Pero Si Esa Música Se Estaba Haciendo En Cuba Todo El Tiempo Porque La Industria No Le Presta Atención A Eso Entonces Este Es Un Pequeño Espacio Pero Creo Que Hay Que Impulsar Una Maquinaria Con Respecto A Eso Porque La La Vida No Puede Ser Para Uno Nada La Vida Tiene Que Ser También Para Compartir Y Darle Luz Y Darle Che A Toda La Gente Que Hay Arrededor De Uno Y La Cuarentena Me Ha Hecho Darme Cuenta De Estas Cosas Tomar Conciencia Y Dar Un Paso Al Frente Creo Yo Claro Entonces De Nuevo ¿Dónde Podemos Escuchar Ese Espacio Para Todos Estar Conectados Que Se Quieren Pues La Estación Es Permanente Por So Como Como Online Es Si No Es Que Sintonizar Porque La Sintonía Se Hace Básicamente En Inglaterra Pero Online Se Puede Escuchar La Estación En Vivo Solamente Poniendo En El Buscador De Google World Wide FM Punto Net Y Cuando Tú Pones Eso Te Sale Al Momento La Página Y Arribita Dice Play Now O Escuchar Ahora Depende De Como Que Salga Y Ahí Tú le das Play Y Le Vas Descargando A Toda La Gente A Todos Los Distintos Shows El Jefe El Dueño El Illuminati De Alguna Forma De Esta Estación Es Mi Padrino Musical Giles Peterson Que Es La Persona Que Me Abrió Las Puertas En Su Discográfica Para Hacer Todos Mis Discos Y Que Una De Las Cosas Que Más Me Alienta En Este Proyecto Es Que A Través De Una Estación De Radio Que Es BBC Es Digo Radio Pero Al Mismo Tiempo BBC Televisión Y Todo Pero A Través Del Show De Radio De BBC De Giles Peterson Pues Él Ganó Tanto Poder Que Pudo Hacer Su Su Record Label Para Impulsar A Otros Artistas Y Ahora Tiene Su Propio Estación De Radio Entonces Yo pienso No es Que Yo Voy A Tener Mi Propia Estación Pero Puede Ser El Principio Para Hacer Cosas Por Los Otros ¿No? Y A Lo Mejor Hoy Empezamos Por Un Show Mensual Y Mañana Estamos Hablando De Un Show Semanal Y Después Estamos Hablando De Una Casa Productora Donde Se Le Pueda Dar Apoyo Financiero A Otros Artistas En Fin Yo Creo Que Este Puede Ser El Principio Para Generar Cosas Claro Que Un Movimiento Ahí Nuevo Y Para Promover Músicos Jugando Sillas Y Música Nueva Que Se Está Haciendo Que Que Quizás Chiquita No Tendríamos Once Años Doce Muy 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 Chiquita Sí Después También Estudiamos En Amadeo Amadeo Juntas Qué Locura Y Bueno Me Da Como Mucha Alegría La Verdad Todos Los Tienes Teniendo Me Encanta Lo Que Estás Haciendo Si Tuvieses Que Elegir Tres Momentos De Tu Vida Que Marcaron Desde Dónde Empezaste Hasta Donde Estás Hoy Cuál Sería Yo Creo Que Hay Tres Momentos Que Son Fundamentales En Mi Vida El Primero Fue Cuando Entré En El Conservatorio Amadeo Rerdán Y Hago La Sagrada Yo Quiero Mucho Catula Y Todo Pero En Amadeo Fue Donde Definí Mis Gustos Seguir Como Artista Si Fue Esa Escuela Fue La Big Band De La Escuela Fueron Mis Compañeros Fue El Ambiente Fue La Competitividad Que había En la Escuela También Fue Todo Eso Lo Que Me Hizo Posicionarme Un Poco En El Espacio Y Decir Daime Yo Puedo Hacer Eso No Que A veces La Gente Se Gradúa La Gente Se Elisa Y Todavía No Saben Que Quieren Hacer Con Su Vida Todavía Están Levitando En El Espacio Cosa Que Está Entalla Porque Cada Uno Tiene Su Tiempo Y Cada Uno Va Con Su Flow Pero Yo Yo Que Un Poco Me Dio La Ventaja La Delantera De Que Ya Yo Con 15 Años Ya Estaba Cantando En La Calle Con Músicos Profesionales Y Estaba Improvisando Y Estaba Tocando Y Estaba Haciendo Cosas Porque El Círculo De La Escuela Como Tal Y La Gente Que Estaba Me Influenciaron Mucho A Inclinarme Hacia Una Visión Más Yacística Más Experimental Hacer Scat La Gente Me Decía Necesitamos Gente Que Hacía Scat Porque No Hay Mucha Gente Que Hacía Scat En Cuba Y Me Impulsaron Mucho A Sazonarme Tú Sabes En Esa Historia Otro Momento Yo Creo Cumbre En Mi Vida Fue Cuando Cuando Decidí Hacer Mi Primera Banda Cuando Hice Mi Banda Alami Que Era Una Banda De Muchachas Nada Más Que Simplemente Éramos Buenas Amigas Éramos Gente Que Veníamos Juntas De La Escuela Que Queríamos Hacer Música Nuestra Música Propia Y Que Alami Encontré Todos Los Frenos Todas Las Trabas Todos Los Problemas Todos Sobre Todo Institucionalmente Pero Eso Creo Que Me Ayudó Mucho A ser Quien Soy Hoy Es decir Cada vez Que alguien Me decía Que no Cada vez Que nos Decían Recuerdo Mucho Aquellas Palabras De Firmaron Parte De Un Proyecto Que se Llama Jane Bunet Y Mague Que Es Uno Winner Que Estaban Nominados A los Grammys Que Que Representa Una cantera De Mujeres Mujeres Jóvenes Yacistas Cubanas A ese Proyecto Que Prácticamente No se Le prestó Ninguna Atención En Cuba Pero De alguna Forma Fue La base Para Saber Cómo Funciona El Mundillo Cómo Es El León Y Cómo Hay Que Fajarse Con Él Entonces Yo Creo Que Ese También Es Otro Momentazo En Mi Vida Y El Otro Es Cuando Tuve La Posibilidad De Hacer Mi Carrera En Solitario Fue El Momento Más Inesperado De Mi Vida Yo Creía Que Las Cosas Iban A Llegar De Otra Manera Yo Creía Que Yo Iba A Encontrar Una Banda Famosa Con La Que Iba A Cantar Yo Dije Seguro Me Encuentro La Chance De Cantar Con Alguna Banda Y A partir De Ahí Cuando Más o Más o Más o Más la Gente Me Conozca Pues Digo ¿Sabes qué? Me Voy a Separar Y Voy a Hacer Mis Cosas Independientes Si Yo Creía Que La vida iba a ser Así Y Que a los Llegó La Oportunidad De Oro ¿No? Donde Menos La Estaba Buscando Yo Me Estaba Acompañando Al Piano En Una Peña De Un Socio Que Quiero Con La Vida Se Llamas Bárbara Lurbano Vargas Un Rapero Cubano Que Es Una Lombrera Y Barbarito Me Dice Coño Mi Negra Ven Para Acá Canto Un Par De T Y No Sé Que Y Las Formamos Aquí Y Yo Me Subí Ahí A Cantar Normal Como Lo Dice Y En El Público Estaba Un Señor Que Se Llamas François Renier Que Los Cubanos De La Industria De La Música En Cuba Alguna Vez Han Con Con Él Lo Han Con Con Escuchado Su Nombre Algo Porque François Era El Director De Un Proyecto Que Se Llamaba Habana Cultura La Plataforma Cultural Habana Club Que Le daba Mucho Apoyo A Los Artistas Fueran Independientes O No Institucionales Pero Era Un Proyecto Que Veía Más Allá De Estereotipos De Cosas Y Que Tenían El Poder Financiero Económico Para Impulsar Artistas Entonces François Me Vio Pero Él No Habló Conmigo No Me Dijo Nada Me Mandó A Llamar Días Después Por Teléfono Para Que Fuera A Un Vamos A Decirle Así Ellos Le Llamaban Como Un Open Mike Donde La La Gente Se Subía Tenía Tenía De Cantar Una Canción Para Un Grupo De Diez Personas Es 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 Abierto Al Público Pero Habían Diez Personas Que Eran Como Un Jurado Que Para Más Lo más importante que iba a pasar en ese open mic Era que si me cogía un DJ me iba a ganar 100 dólares y para mí 100 dólares en aquel momento era la vida y más ¿Qué cosa? Cuando a mí me dijeron no y lo que van a pagar son 100 pesos, 100 pesos, salí corriendo y dije no, tanto ahí, claro y ojalá que me escoja alguno, yo dije son 10 algunos me va a escoger incluso yo decía, bueno si me escoge uno y me gano los 100 pesos voy a ir a la heladería del Abjana Libre Porque yo nunca me había podido sentar ahí a comerme un helado y oía en los cuentos de que hay unos sabores y unas cosas y yo decía, antes que me lo gasten problemas y cosas, yo me voy a dar el gusto, fíjate la mentalidad tan infantil que tenía yo en aquel momento Y la gente le dirá, pero qué locura, pero es que claro, uno es, para un primero 100 dólares y de pronto van a limpiar su helado, pequeños pedales que uno Imagínate, yo me subí allá a cantar, me dicen puedes cantar la canción que tú quieres y voy a cantar una canción mía que fue yo creo la primera luz divina que tuve más allá, la gente se subió y cantó boleros y cosas y pero yo dije yo voy a cantar una canción mía Y recuerdo que cuando me van a presentar me dicen, tú estás segura que quieres cantar una canción tuya que no conozca a nadie Y yo sí, 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 yo quiero cantar una canción mía Y yo dije, bueno dale, está bien Y me subí y hoy canté una canción mía que se llama Min Para hacerte el cuento más largo, me escogieron los 10 DJs Y ese fue el principio de todo, es decir, cuando me escogieron los 10 se hizo una decantación para que grabara solo con 4 porque no podían hacer, es decir, eran dos canciones, no, de hecho era una canción por DJ Y había la posibilidad de que fueran 12 canciones, al final no podían hacer todas las canciones solamente conmigo Entonces yo grabé 4 canciones, fueron mis 400 primeros dólares y yo Sí, eso te iba a preguntar, todos los 100 ¿Cuánto le da hoy? ¿Qué cosa? Se resumía en eso, se resumía en que sí, yo voy a grabar con los DJs Y yo no sabía que esa era la base de lo que soy hoy Eso me llevó a Inglaterra al lanzamiento del disco Allí en Inglaterra me proponen en el mismo día del lanzamiento irme a grabar un estudio al otro día Al otro día en el estudio me dicen, tú compones más canciones Y yo, sí, sí, siéntate que yo te canto todo lo que yo tengo compuesto Y tenía una pila de canciones escritas Y me dicen, todo eso es tuyo, ¿quieres firmar un contrato ahora mismo y hacer tu primer disco? Todo fue así, me cambié, vieron el pasaje Me fui como un mes después, me quedé como un mes grabando ahí mi primer disco Sin preparación, sin nada, sin músicos que me acompañaran sola Es decir, no, perdón, al principio empecé yo solita Y después me llamaron a una banda inglesa para que me hiciera algunas cosas Y así nació Nueva Era, mi primer disco Que estuvo entre los 50 discos del año según la NBA O sea, yo no podía creer nada de lo que estaba pasando en mi vida Y a partir de ahí todo cambió Y a partir de ahí es donde estoy hoy Pero todo empezó por atrevida que soy Por subirme a cantar en todas partes Por no discriminar entre espacios Por sentarme a abrirle el pecho a cualquier espacio Mi mamá siempre me decía, canta donde sea Y canta duro y ponle corazón a todo Porque tú nunca sabes quién te va a estar viendo Y esa es realmente mi lección de vida Yo me subí ahí con un socio a cantar Y le puse bomba como se le pone siempre Y mira, y aquí estoy Así mismo No, la verdad que es súper lindo Y soy realmente testigo de que oíste Que le pones bomba cada vez que cantas a todo lo que haces Y le pones corazón a todo lo que haces Daime, te han comparado con Celia Cruz Con Aretha Franklin Dice que tu voz es una mezcla de esto ¿Qué crees? Pero igual, o sea Incluso si te parece demasiado Porque uno tiene como la humildad ¿Cuáles de hecho han sido tus influencias? ¿Qué cantantes escuchas? ¿Y qué has tomado de estas cantantes Para crear tu propio estilo? Pues yo me quedé muy prendida De dos cantantes en específico Cuando era muy jovencita Una es Nina Simone Y la otra es La Lupe Y creo que simplemente Porque son cantantes Que no se parecen a nadie No estoy hablando de las personas Con las voces más perfectas Ni estoy hablando De comparar entre si daban Notas más altas o más graves Estoy hablando de cantantes únicas Estoy hablando de casos Irrepetibles De gente que no Que no se compara Básicamente No hay como compararlas con nadie Que todo lo que venga Que luzca como esto Es como un montaje ¿No? Porque eran gente Que eran como muy ellas ¿No? En el caso de Nina Imagínate Como una mujer Que uno estaba enfocada En una lucha En una guerra En decir cosas Es decir Para ella La música era un puente Para hacer un experiment Para decir Esto está pasando ahora Y yo quiero romper con esto ¿No? Y utilizaba la música En pos de eso Y contra Contra todo ¿Sabes? Ella superponía Todos los problemas políticos Y sociales Que estaban pasando En su país En ese momento Solo para dar un mensaje Mensaje Que aún se habla hoy Y creo que por eso Nina sigue siendo Un símbolo Para todos los negros Y para todos Los artistas Que defendemos De alguna forma La identidad Y dos La Lupe Que es mi Santiago era Cubana maravillosa La Lupe Era una cantante Muy sincera Era Yo escuché una vez Alguien que decía Que era una actriz Que cantaba Porque Porque ella actuaba Las canciones Ella vivía Ella se metía en la piel Las canciones Ella destrozaba Las canciones Ella No le importaba Si incluso Afinaba o no Porque realmente Lo de ella Era decirte las cosas Partirte el alma ¿Sabes? Para ella Para ella era más Ser sincera Consigo misma Que Venderte algo Perfectamente O políticamente Nice Cool ¿Sabes? Ella estaba muy por encima De todo Y yo creo que Sinceramente Yo no luzco Como ninguna De las dos Es decir Yo creo que Una de las cosas Que más me ha Influenciado De ambas Es intentar ser Cada día yo Creo que Esa es la lección No, no Eso no es fácil Pero yo creo que Esa es la lección Que me llevo Todos los días De Nina Y de La Lupe Que ser uno mismo Es la bendición Más grande Que tiene Cada cual Que es importante Escuchar Tener referentes Aprender de otros Pero La vida es muy corta Y en ese periodo De tiempo Exclusivamente personal Porque cada uno Tiene un tiempo De vida Personal Hay que Auto-investigarse Hay que Auto-descubrirse Para por lo menos Dejar un legado Legítimo En la vida Así mismo Daime Yo te he visto Tu imagen Cuando cantas Todo lo que transmites Y hay mucha gente Interesada también En tu imagen Sé que el elemento También de la religión Está mucho en tu música ¿Me puedes hablar Un poco de esto? Que también Hay mucha gente Con diferentes visiones Acerca de esto En tu música ¿Qué importancia Tiene la fe? ¿Qué importancia Tiene la religión? ¿Qué motor Impulsor es en tu música? Yo siempre digo Que yo fui Yo soy Y sigo siendo Músico primero Y religiosa Después Porque mi mayor Religión Es la música Yo me enamoré Y de De todo Todo lo que comprende La regla de Ocha A través de la música ¿Sabes? Yo me apasioné Por el tambor Yo me apasioné Por los cantos Yo me apasioné Por los toques A los 17 años Y yo me vine A consagrar Como santera A los 22 años Es decir Me tomó 5 años Y de hecho Yo quiero practicar ¿No? Entonces Mi conexión principal Está dada A través de la música Yo creo que Mi Que mi lenguaje Hacia ellos Es Cantarles Es Tomar todas Las influencias Posibles De esa Sabia Prácticamente Infinita Que es la música Folclórica Cubana De la que Sé Un 2% ¿Sabes? La música Folclórica Cubana Es impresionante Y yo creo Y yo creo que Es un Camino Que uno Por ahí Tiene Para cortar Pero Por mucho Así es que Te digo Que más fácil Le escribo Una canción A ellos Que mata Un pollo Y lo Dio Con toda Con toda La seriedad Y la Profundidad De 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 ser Practicante En sí Pero es que Mi camino Hacia La religión No fue Al De El revés Fue la música La que me hizo ¿Sabes? Acercarme A ellos Como por ejemplo Hay religiones Con las que No me Identifico Porque musicalmente Tampoco me Identifico Con ellas Entonces yo creo Que mi Interrelación Espíritu Fe Tiene que ver Mucho con la música Y Pienso que Es simplemente Algo personal ¿No? Porque hayan Personas que te Hablan de De cómo Cómo su vida Dentro de La religión Toma otros Cursos En fin Yo creo Que yo Tení una vida Musical Marcada Por esa Religión Antes de De hecho Ser Practicante Como tal Y nada De lo que hago Es inducido Me lo pongo Por ponérmelo Para decir Que tengo Una imagen Yo A mí se me quedó El blanco En las dos Robas Porque cuando Firmé a los 22 años Con Giles Peterson Y Brunswick Recordings Yo estaba De Yabó Y a ellos Les encantó Que Verme siempre Vestida de blanco Verme siempre Con un turbante En la cabeza Y eso se quedó Se quedó Y créeme Que es Comodísimo Ya no tengo Que pensar Y es que Este color Es súper fácil De hecho Súper cómodo Ha sido Polémico También Porque de hecho Antes de la entrevista Un montón de gente Me escribió Porque yo siempre pongo Si tienen preguntas Si tienen cosas Y me ponían cosas Como me gustaría Conocer En decencia A esta cantante Y saber realmente Cuánto de esa imagen Es verdad O por qué Los pies descalzos O por qué Es esta imagen De Cuánto de la entrevista Hay en todo esto Y en una imagen Digamos Para vender Pues yo te contaré Una cosa Los pies descalzos Vienen de mucho antes De ser practicante También Yo soy La La gente cree Que yo soy Alta O sea La La gente que no me conoce Cree que soy muy alta Que soy un Mujerón así gigante Y yo soy Súper bajita Tú que me conoces Lo sabes Muy bajita Muy bajita Muy bajita Y la gente En Cuba Que es como muy Intromotiva Vamos a decirlo así Me dice Ay pero es que Tienes que ponerte Unos tacones Ay es que No sé qué Ay Y yo En mis primeros años De Tú sabes De Adolescencia Yo intenté Dominar los tacones Tuve tacones Me los puse Y cada vez que cantaba Con tacones Me sentía mal Entonces cuando me Ponía sandalias Ajitas Venía gente Ay pero Sabes qué Es que No te quedan Las sandalias Ajitas Porque Para tu físico Las sandalias Ajitas Y yo Ahí De nuevo A montarme Los tacones Hasta que un día Dije Pero si Tus artistas Preferidas Desde la vida Nina Simone Chadea Du La Lupe Se quitan Los zapatos No les importaba Eso era irrelevante ¿Qué hago yo Sufriendo con esto? No ¿Sabes qué? Pues ahora Sí me van a odiar Me van a odiar De principio a fin Pero yo no me pongo Un zapato más Nunca para cantar Y fue una De decisión que tomé A la tabla Hace años Dije No puedo con esto No soy yo No me siento cómoda No soy feliz Estoy concentrada En el que En que me duele el pie En vez de estar concentrada Es verdad ¿Sabes? Y lo digo sin ninguna pena Hay gente que tiene Tremendo swing Y domina maravillosamente Sus jacones Ache ¿Sabes? A mí no se me da Y ya está Yo Te digo Llegó todo A mi vida Y no hubo nada Que inventar Ya yo cantaba Descalza Ya yo estaba Vestidita de blanco Porque me tocaba Ese año Descubrimos todos Lo fácil Que era Porque ya todo Era parte de mí No había que incorporar Ni ponerme Ni ponerse Inventar un personaje Que no existía Y yo creo que La mayoría de la gente Que tiene chance De escuchar mi música O de ir a un concierto mío O de Estar cerquita de mí Sabe que yo soy La misma persona Cuando me subo a cantar Que cuando me bajo A firmar un disco Que cuando le voy a dar Un abrazo a una persona Yo sigo siendo la misma Para mí Uno no tiene que montarse Tanto En el personaje De artista Porque uno nació De artista Eso no hay quien Lo cambie O sea Uno es artista Desde que se despierta Hasta que se acuesta Dormir Uno sigue siendo artista Y no digo Que haya gente Que de pronto Porque se maquilla más O se peina menos Son menos O más artistas Eso también es parte Del artistaje ¿Sabes? Y cada uno Expresa Ese artistaje A su forma Yo Yo soy yo Y Tómame si quieres Ódiame si quieres Pero nada De lo que soy En esencia Va a cambiar Por satisfacer A otros Y eso también Se da en mi música Porque por ejemplo Yo tengo canciones Que son súper sencillas Canciones que tienen Un par de acordes Nada más Canciones que dicen Textos muy simples Y tengo canciones Enredadísimas Complejas Raras Con una pila de cambios Una pila de cosas Eso soy yo A mí no me dice nadie Es que Vamos a ser así Para que venda O para que pegue Mira Que venda si vende Que pegue si ponga Si no soy así Simplemente no soy yo Y eso Definitivamente Es por lo que Lucho a diario Porque Que la gente Se encuentre Y sea feliz Con lo que es Porque es un viaje Muy duro Es un viaje Muy difícil Porque el mundo Se enfoca En decirte Que estás mal Que no luces bien Que solamente Hay una forma De ser bello Que solamente Hay una forma De estar Acorde A la sociedad Y sinceramente Yo descubrí Hace años No muchos Hubiese Deseado Descubrirlo antes Que ser tartamuda No era un problema Que ser negra No era un problema Que ser gorda No era un problema Que ser bajita No era un problema Que ser pasúa No era un problema Y que al contrario Esas cosas Me hacían ser Quien soy Así que Para Todas esas personas Que creen Que hay un personaje Montado Yo los invito A que vayan A mis conciertos Para que cuando Terminen los conciertos Me vean como yo Me bajo Le doy un abrazo A todo el mundo Les deseo Ache y bendición A todo el mundo Y estoy aquí Para darle amor A todo el mundo Me encanta Me encanta Y es lindo Que aclares esto Y es lindo Que hables de esto Y cuando decías Esto De que Está lindo Es hermoso Respetar la individualidad De cómo eres Respetarse lo mismo El amor propio De que está bien Ser negra Ser gorda Todo eso Dime Daime Porque ahora mismo Bueno no sé Cómo esté En Canadá Pero ahora En Estados Unidos Estuvimos viviendo Unos días intensos Con todo esto De los sucesos Y todo este tema Del racismo Y también Desde unos años acá Todo el tema De la mujer Y el poder de la mujer En la sociedad ¿Alguna vez Te sentiste Discriminada Por algo de esto? ¿O tienes alguna historia Así Que te parecería interesante? Yo creo que Todo el mundo Todos De alguna forma Hemos sido Discriminados Por algo El punto Es cuánta importancia Le das tú a eso O cómo Puedes revertir A tu favor Esas cosas Y yo Yo siempre Intento verle Las cosas Positivas A las Mil maneras De discriminación Espantosas Que existen En el mundo Incluso el otro día Hice un live Hablando de un problema Que tuvimos En una tienda De cell phone Mi esposo y yo Y contando Toda la locura Y que nos querían Llamar No, nos querían No, nos llamaron A la policía Toda una historia ¿No? Cuando realmente El que estaba mal Era el tipo Que no sabía Brindar un servicio Pero al mismo tiempo Yo sería Deshonesta Conmigo misma Si te digo Que lo que puede ser Una limitación Lo ha sido Para mí Y con esto No niego Ni remotamente Los problemas Que existen Porque yo lo sufro En mi propia piel A diario Yo lo sufro Y uno Sufre todo Uno sufre La forma de pensar De la gente Pero al mismo tiempo Hay una coraza Que uno tiene De buena onda De buena energía De vibra De luz De aché De bendición Que uno dice Pero tu energía No me afecta ¿Sabes? Yo tengo aquí Un paraban Que nos distancia Que eso Que tú me envías Choca Y se pierde En el espacio Porque sinceramente Ya yo soy feliz Como soy Así es que Simplemente quisiera Que las instituciones Que tienen que estar Pendientes de eso Hicieran un mejor trabajo Porque no Deberíamos Estar preocupados Por esos temas En estos tiempos Han pasado Muchos años Han sido De verdad Milenios ya Y estamos hablando De la misma tontera Entonces Yo Que hoy por hoy Estoy casada Con un mulato Paraeño Cubano Hijo de un blanco Y una negra Pero Que estaba con Asiáticos Que estaba con blancos Que estaba con negros O sea Yo no Yo no veo Yo no veo Ese tipo de cosas Para amar Me resulta Tan contraproducente Que todavía existen Personas Que Que ven esas Pallas Así Y digo En serio Que atrás Estás Mijo Que atraso ¿No? Psicológico Y todo Sinceramente Necesitamos Un mundo Ludo De esas cosas Y lleno de colores Porque el mundo Está lleno de colores Y son para gozarnos Sinceramente Así mismo A ver Tengo Tengo algunas preguntas Acá Que igual La gente ha ido haciendo A ver Camila Camila Y te mando un besito Pianista Igual Le dice ¿Qué consejo Le darías A la generación Joven Si crees que existe De mujeres Yacistas? Pues si existe Una generación Joven De mujeres Yacistas Y eso Me da orgullo Porque la veo Porque la siento Porque sé Que hay intención Porque sé Que hay ganas Y el consejo Principal Que puedo dar Yo como músico Es que Los límites Se los pone Uno mismo Que nadie Te diga Que no puedes hacer Que tal vez Eso no te queda bien Que usted Siga sus instintos Que al final Eso es lo único Que va a quedar En la tierra Cuando uno parta ¿Sabes? Uno está aquí Para traerle Creatividad Música A la tierra Y uno parte Porque uno es Carne y hueso Uno es materia Uno no es nada Lo que queda Es el espíritu Y el espíritu Está a través De esa obra Que uno Deja Por tanto Que nadie te pare Que nadie te frene Que nadie te diga Que puedes Y que no puedes hacer Yo creo que Los que han quedado En la historia Han sido Un Un tanque De gente Atrevida Y ese Atrevimiento Es necesario Entonces Más allá De mujeres Hombres Blancos Negros Chinos Rubios Bajitos Y gorditos Altos Y flacos Es cuestión De atreverse De hacer las cosas Sin miedo Y de comerse El mundo De verdad Mientras tengas vida Falante Claro Así mismo es A ver Tengo otra pregunta Acá De Lian Julián Dice ¿Podrían hablar Acerca de su proceso Como compositora? Pues Yo soy una compositora Rara ¿Por qué? Porque yo confío Mucho en mi música Yo no me siento Nunca A decir Voy a escribir Una canción O voy a sentarme A ver Que se me da A mí Las canciones Me dieron En los momentos Más locos Yo tengo historias Locas De aeropuertos De aviones Una de las historias Más graciosas Porque yo compongo Mucho en los aviones No sé por qué Y una vez En un vuelo De esos Así como Intercontinental Me tapé Así con las coches Esas que te dan Me tapé Completas Para grabar Lo que estaba pasando Por mi mente Y aquello Me 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 conmovió Fue una canción Que me conmovió mucho Que es una canción mía Que se llama Como Y Me conmovió tanto Que terminé llorando Y cuando yo Me quito El Y cuando me quito La concha El tipo Que estaba sentado Al lado mío Me miraba Así Como diciendo Esta niña ¿Qué le pasó? Que yo entré Como En una cosa Así En una historia No Yo compongo mucho Bañándome ¿Sabes? La gente me ha preguntado Que si canto En la ducha Uf La gente sufre Cuando yo entro al baño Porque yo Ahí me meto Cuando me cae el agua Hay como Hay algo que sucede ahí ¿Sabes? Unas historias Y demás allá Que compongo mucho En la ducha ¿Sabes? Cuando yo compongo Es que me viene La idea principal Y a partir de ahí Me puedo sentar Y empezar a Escribir Y Últimamente Hace unos Cinco años Vamos a decir Empecé a soñar Canciones Entonces Las canciones Me despiertan Me vienen en los sueños A veces Me doy Es decir Generalmente Me doy cuenta Que es una canción nueva Lo que está pasando Porque vienen De las formas más raras Como que La estoy viendo En el televisor Alguien cantando La canción Soñé una canción Que se llama Para el amor cantar Que la soñé En la voz De Diana Fuente Cantando Debajo De un puente O sea Soñé también La rumba Me llamo yo Cuando estábamos Trabajando En un documental Que hizo Habana Cultura Dedicado A la Es decir A la Rumba En sí Y todo eso Y no sé Por qué Soñé Me soñé A mí En este caso Cantando La canción Y me desperté Rápido Es decir Vino con letras Todo así Completas De arriba A abajo Y para El amor cantar También vino así Completa Hay otras Que vienen más Como ideas Pero mi esposo Siempre se despierta El otro día Y me dice A ver Que estabas Componiendo Porque yo A las 3 de la mañana A las 4 O a cualquier hora Así Y empiezo a grabar Lo que me está pasando Por la mente Hay momentos En los que no los entiendo Es decir Hay momentos En los que Me despierto Al otro día Ya como Lúcida Vamos a decirlo así Y no entiendo nada La grabación Pero muchas veces Logro entender Las canciones Y nacen Y salen It's not gonna be forever Es otra canción Que soñé Muchas Muchas Me sucede Constantemente Y Y es un proceso Que disfruto mucho Porque lo siento Como que Esos son A los demás Allá Tú sabes Energías Y cosas que vienen De esos Hs Y esas cosas Que tiene uno Así es que Me encanta Que me Desvelen Que me quiten El sueño Mis musas Y mis canciones Y mis sueños Qué lindo Increíble Nunca había Escuchado Sé que hay gente Como que lo sueña Lo grababa Pero que lo sueña Es que Televisión En una radio Nunca había Oye Lo peor Del sueño Es darte cuenta Que es una canción Nueva Es decir Ahí es donde Yo me despierto Lo escuché O es nuevo Lo estoy creando Donde hay un Consciente Subconsciente Inconsciente Que te dice Despiértate Que es una canción Nueva Ese es el momento Cabrón O sea Y Ya ando Al nivel De que hay canciones Que la sueño Así Digo Es una mierda Y si yo Mierda No vale la pena Que me despierte Tengo otra pregunta Dice Claudia No voy Igual un besito Clau Que te vi por ahí Conectada Che Pregúntale Si no tiene pensado Una producción De la música Que hace Con Orquesta Sinfónica Uy Sí Sí De hecho Yo tuve una época En la que Tendría yo No sé Como 16 17 años Cuando Cuando el profesor Juan Piñera Entró A Manteo A dar unos talleres De De Composición En los que me apasioné Me apasioné Por la composición Así de música clásica Escribir para violín Para trompeta Para piano Para cuarteto De 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 Para coros Que fue Lo que más hice De hecho En mi graduación Todos los coros Es decir Yo trabajé Con cuatro coros Y los cuatro coros Cantaron Música mía Es decir Yo siento Una pasión Por la música clásica Y por la música Sinfónica Al punto De que Me llama la Atención Que me hagan Esa pregunta Porque tengo Una Libreta nueva Que la tengo Ahí encima El piano Que Que Yo la he Bautizado Como la Libreta mensual Porque casualmente He Plasmado una canción Entera Una vez al mes Y siempre es Como el día Seis o el día Siete Una cosa rarísima Y Todas las canciones Que están llegando A ese cuaderno Que tiene En la parte de afuera A Picasso Es decir Tiene un cuadro De Picasso Que se llama Los músicos Eh Toda esa música Que bien Que está Justamente ahí Es música Que yo siento Con cuerdas Por lo menos Como una Orquesta De 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 cuerdas No sé Una cosa así En fin Pero Vamos a ver Si ese proyecto De pronto Se puede hacer Yo creo que Sería una cosa Maravillosa Y Yo que bueno Se graduada Dirección Coral Y que siento Tanto la música Como completa Que era una cosa Que no Dije Y es que la gente A veces se cuestiona Mucho Si soy yo Quien produce la música Si soy yo Quien arregla la música Y bueno Les digo que sí Y trabajo feliz Con mis músicos Y hacemos muchas cosas En piquete En conjunto Y nos damos consejos Y nos damos apoyo Pero Pero sí Trabajo yo Y con la banda Por tanto También Estoy diciendo esto Porque a veces uno Eh Cree que no Que no es suficiente Las ideas Locas Que uno tenga Oye Tírate ya Estas producciones A veces uno se mata Buscándose productores Y pagando Unas platas impresionantes Para tener un productor En el disco Cuando muchas veces Uno puede Producirse Sus propias cosas Porque uno tiene Todo en la cabeza ¿No? Y no Y Solamente tú Puedes Saber Cómo Sientes la música Y cómo quieres Que suene esa música Eh Por tanto Eh Esa Libretica Volviendo al tema Que está llena de canciones Me está pidiendo eso Yo creo que Tengo que darme Una Terapia Ocupacional Ahí Y meterle Cabeza Porque Porque me Lo está pidiendo ya Y si bueno Todas las orquestas Si hay alguien acá Que está conectado Y de pronto No sé Quiere Quiere hacer algún proyecto Estaría lindísimo Que puedas hacerlo Yo creo también Que tiene que ver Con un proyecto Que hice antes Con una violinista Francesa Que se llama Lynn Cruz Que escribe Una música Ay mi Dios Pero por lo más sagrado Lo más grande Y Tiene una Comprensión De la orquesta De cuerda Así Impresionante Y Sinceramente Uno Grabarlo fue una cosa Es decir Cuando lo grabé Y la orquesta Se sentía súper lindo Pero cuando hicimos El lanzamiento Del disco Cuando la orquesta Entra Así Es una cosa De uno Se le parte El alma Uno cae muerto Y a lo mejor Es por ahí Que viene Como un poco La influencia De haber Grabado Con Lynn Y de Continuar trabajando Con ella Estoy convencida De que Vamos a seguir Haciendo cosas Teníamos mucho Que hacer este año Y no se pudo Pero espero que Lo podamos retomar El año Ese Y sí O sea Son momentos difíciles Pero yo creo que Fueron momentos también Útiles para ti Para estudiar piano Para reinventarse Para aprender Muchas cosas Para analizar un poco Para parar Porque a veces No sé Hacemos 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 Y no nos detenemos Ok Déjame parar Y analizar Lo que estoy viendo Hacia dónde estoy yendo Hacia aquí quiero ir Ese tipo de cosas Que a veces Como estamos en piloto automático No nos detenemos A analizar un poco Sheila Yo llevaba una vida Antes que esto pasara Que yo Habían días Que dormía dos horas Había días Que dormía tres horas Las giras Eran una cosa Vaya Linda Y preciosamente Espantosa Vamos a decirlo así ¿Sabes? Porque Yo me Yo Yo montaba así Un concierto Tras el otro Y otro tras el otro Entonces llegaba Al hotel Digamos A las dos De la mañana Después de hacer un concierto Preparar la maleta Todo Para el otro día Levantarte Bueno Al otro día Para levantarte A las seis De la mañana Para volverte a montar En un avión Para salir Para otro país O sea Llevaba una vida Que era una barbaridad Y me encanta Yo no me estoy quejando Yo no me estoy quejando O sea Sí porque tengo Mis santos al lado Se lo estoy diciendo así Como para que estén en taja Yo no me estoy quejando Pero era una vida Que no me daba chance A entender Las cosas A verlas en frío A ¿Sabes? A tomar conciencia De los Fetómanos del mundo Yo no tenía tiempo Para eso A punto de que La gente que me conoce Sabe que yo Pues Tranquilamente Tengo la misma ropa Hace Seis Siete años Que mi casa Está igual Que la pinté La primera vez No la pinté Más nunca Que de verdad Que en la sala De mi casa Nada más hay un sofá O sea De verdad Yo vivía La vida A millón Así No tenía tiempo Para nada Y Sinceramente Me ha ayudado Este Este momentico O momentón Porque ya estoy Extrañando La vista Ay Si me puedo Anda por ahí Pablo Me estoy quedando Sin carga Búscame un cable No sé dónde está Pero en algún lugar No sé Bueno Daniel Estoy dedicando un poco A los minutos finales Instagram Nos da como una hora El lanzo de una hora Nos quedan Ok Tres minuticos Así que Pablo Se nos queda Pero Bueno No quería finalizar Igual si antes Agradecerte Tu tiempo Tu energía Tu vitalidad Tu música Todo eso Me encanta Un montón De amigos Conectados Por ahí Gente de Catula Que empezó Ahí a saludar Cuántas partes del mundo Que empezaron Ahí con comentarios Y con cosas Y que te siguen Gracias a todos Gracias a todos ellos Pero quería ir En los dos minuticos Que nos quedan Terminar con una Pregunta cortita Que siempre termino Con ella Que es Que es Cuba Para ella Uy Cuba es La mujer más bella Y para mí Mujer Significa Tanto Significa Maternidad Significa Fertilidad Significa Empoderamiento Significa Fuerza Significa Valentía Y yo creo Que es una Mujer Que Que necesita Más atención Es una mujer Que necesita Más cariño Es una mujer Que necesita Más respeto De todos Yo creo Que amar La tierra De uno También es Defenderla Y defenderla De quien Haya que Defenderla Por tanto Cuba sigue siendo Mi madre Sigue siendo El espacio Donde estuve Aquellos Primero Nueve meses Que para mí Han sido Estos 28 28 años Todos Y que Sinceramente Es una tierra Bendecida Es la tierra Que me ha hecho Quien soy Músicamente Y personalmente Hablando Y Como digo Una canción Medio Espantosa Pero la voy a Tomar A mi forma A cualquier precio La Defenderé Así Bueno Daime Gracias Gracias por esas Palabras lindas Por tus consejos Igual Por tu energía Por tu luz Por tu hache Y por todo Lo que nos regalas A todos Y bueno Esperando Que pronto Estés de nuevo Cantando en los escenarios Que todos Podemos disfrutar Una vez más De tu música Gracias Ahí nos quedan Segunditos Antes de terminar Pero bueno Nada Gracias a ti Un besito Un beso A todos Los que están Pensando Un beso Un beso Y toda la chepa De ustedes Chao Bella Chao